¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo juego que traigo que se llama Lonely Mountains Downhill, montaña solitaria, vamos, caída hacia la montaña, downhill, no sé cómo se dice la traducción, pero es un juego de bicicleta que va cayendo básicamente, caída libre no, sino que más bajada, vamos, vamos a probarlo, ya probé solamente que funcionaba con el mando y no he probado más nada, por cierto, se me está acabando la batería, pero vamos a probarlo, el juego es este, así que a ver si os gusta, me llamó mucho la atención, ok, no estoy jugando con el mando, como veis, en el PC, con este aceleramos, con este frenamos, ah, ok, bueno, ya lo estaba girando, me imagino que, uuuh, tengo que arriesgar un poquito más, me imagino, ¿no? porque creo que es por tiempo, hay una clasificación, bueno, bueno, vamos, 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 el freno no está para usarlo, vamos a usarlo, oh, voy a ser un poco conservador, un poco, un poco, oh, conservador, pero esa caída estuvo buena, para tratar de no pegarme contra una piedra, punto de control, ah, punto de control, pensé que había terminado y va a soltar el mando, uy, un poquito de miedo, ah, los gráficos están chulos, porque están súper sencillos, oh, soy malo en esto, ah, uy, uy, así nos despeñamos, qué bueno como derrapa ahí, oh, bueno, 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 oh, no, 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 ahora sí que se, vale, empezamos el punto de control 2, ok, oh, qué bueno está, está gracioso, oh, bueno, pude continuar, vamos, uy, uy, nos volvemos, nos volvemos, vamos, acá, acá, ahí, muah, qué bueno, sprint, ah, uy, vale, vale, para sprintar es la, buah, tremendo golpe, vamos, 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 no se cansa, ah, sí, 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 tiene cansancia, se volvió caca ahí, venga, vamos, un poquito aceleramos un poquito ahí, yo no sé el tiempo o cómo será, vamos a esperar a que termine, oh, dónde fue que caí antes, por aquí, no, aquí, voy a ser conservador, como dije, me da mucho miedo, oh, oh, menos mal que frene, y no, y no fue grave el golpe, oh, casi me como el árbol, vamos, no, no, guau, qué bueno, que bueno, a ver, ah, uh, que nos caemos, no, dónde estoy, vale, uy, 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 está un poco dificilito, ah, toma, desgraciado, para que aprenda, vamos a ahorrar, camino, va más lento, ah, ya descubrí que ahí, por ahí va más lento, vamos a evitar ese, o caemos en el mismo punto, sí, en el mismo punto, vale, pues vamos a ir con cuidado ahora, antes nos estampamos por aquí, otra vez, el mismo golpe, toma, está muy gracioso, ah, qué pasa, vale, está muy, muy gracioso, vamos a terminarlo, a ver hasta dónde llegamos, un momento, qué bueno como derrapa, ah, y saca las piedritas del campo, aquí fue donde nos estampamos antes, y ahora, me imagino que es por tiempo, pero voy mal, muy mal, si he muerto varias veces, vaya, por dios, si antes lo de la parte de la roca del río, había pasado mal, pues ahora, me ha costado, toma, toma, es que cuesta ahí, vamos a ver si, de tanto practicar, pero mola, no lo habían probado, lo tenía allí, en espera para probar, que me habían dado el aquí, está muy gracioso, los gráficos, el sonido, no tiene música, eso está, genial para los que no queremos, ese tipo de perturbación, mientras jugamos, o mientras hacemos los gameplay, aquí, es el problema, oh, pasamos, ay, tengo mucho miedo, tengo que pasar esto, porque antes no lo pasé, no sé, no me recuerdo dónde quedé antes, pensé que me iba a comer esa piedra, vamos, acelera, cuando lo tengo claro, acelero, listo, qué bueno, oye, me ha gustado mucho, clasificación, vamos a ver la clasificación, estaré entre los, 7 millones, primer puesto, tú, RS, ahí no estoy yo, dice que no hay conexión, desconectado, vale, ya entendí, bueno, vamos a, a ver otra, otra parte de la carrera, a esta la hemos corrido, ¿no? desafío completado, uno de 32, ves, sigue diciendo que estoy desconectado, y no sé el por qué, perfecto, ah, de la bicicleta, vale, este está bien, y aquí, seleccionar la montaña, pues no puedo, otra, o sí, así puedo, no está bloqueada, vale, 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 bueno, vamos a esta parte, vamos a ver qué tal, y luego paramos el vídeo, espero que te guste, espero que le des like, coméntalo, compártelo, y vamos a ver, si eres ciclista, pues, te va a gustar, y no te rías de mí, por favor, jeje, ok, se repite, creo que está repitiéndose la, guau, vaya, es que estaba viendo, creo que se está repitiendo, no sé el por qué, empezar desde el último punto de control, no, vamos a salir al menú, vamos a ver qué pasa, a ver, seleccionamos, pero es que no puedo bajar, selecciono la ruta, no me permite bajar, no me permite bajar, bueno, debe ser que, hay que repetirlo, pero con un desafío, que es nivel principiante, vale, ya entendí, antes era explorador, ok, hemos entendido, vamos, ahora sí, vamos, vamos, vístete que nos vamos, uno, dos, sí, ya que la conocemos, la primera fue para explorarla, por decirlo así, bueno, vamos a tomar la osadía de acelerar, de vez en cuando, no, bien, oh no, de cabeza contra la roca, vamos, guau, pobre, Red Bull no me va a contratar, toma, estoy tratando de, de coger lados rápidos, estoy tratando de acelerar, mira, mira, me ha ido bien, ahí me ha ido bien, dice que me ha ido bien, recuperamos un poco, para acelerar, toma, en toda la curva, vamos, ahora sí, creo que podemos acelerar un poco, vamos, 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 oh, orbita, que bueno, si te gusta, menos, el steam, su kickstart, estuvo, oh, 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 bueno, vamos, estuvimos ahí a punto de, morir, creo que, la etapa 1 fue la única que pudimos, hacer sin reiniciar, o no, bueno, para reiniciar varias veces, claro, quiero acelerar, y no sé cuándo, porque me da miedo, bien, ah, mira, el A3, se me dio bien, aquí morí varias veces, creo, una vez antes, cuando estaba exploración, no recuerdo bien, ah, aquí sí, me da miedo acelerar, ves, caerme para allá, es que a veces acelero, que bueno, como derrapa, me gusta, a ver, mira, vamos a, ah, ya aceleré un pelín, no, 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 vale, este es el que repetí mil veces, así que, esta vez se me tiene que dar bien, vamos a ir, modo precaución alocada, precaución alocada, quiere decir, que vamos a ir precamino, pero a la vez acelerando, de vez en cuando, como sé que aquí, es donde me cuesta, uy, que bien el efecto de desenfoque, mira, lo pasamos, no, bien, ¿ves? o sea que se la pasé bien la última vez, porque no recuerdo haber repetido esta parte, mira, 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 bien, 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 y la clasificación, la desconocemos, porque seguramente estoy desconectado otra vez, que bueno, la clasificación, también, clasificación, primer puesto, tú, 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 búscame, histórico, mensual, normal, no, no aparezco, bueno señores, espero que os haya gustado, dale like, comentalo, compártelo, y, uy, mira, está graciosísimo el juego, vamos a dejarlo aquí, y, nos vemos en el próximo vídeo, pues, no te vienes, y hasta la próxima, chao gente, chao,